Yo hola mis queridos confis como estan? Yo soy el chapit y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Torchlight Asi es confis Y pues bueno señores el dia de hoy estamos probando lo que es El nuevo juego que acaba de sacar Epic Games Que esta totalmente gratis chicos Esta totalmente gratis No tienes que gastar ni un pesito Ni un centavo de dolar Asi de que lo puedes ir a descargar Ya sea bien de la pagina de Epic Games O bueno mas bien desde lo que es el launcher Espérense confis Ok perfecto señores Pues bueno es que estaba corriendo Porque empezo a llover aqui en mi casa Y pues bueno ya saben todo el desmadre de las ventanas Y ropa y todo ese pedo Bueno soy una chacha Soy todo un hombre del hogar Bueno en fin chicos recuerden que este juego esta totalmente gratis Ya se viene el launcher de la Epic Games Lo pueden ir a descargar ahi Esta totalmente gratis Y lo vamos a probar para que vean mas o menos Y si realmente les convence Pues bueno lo pueden ir a descargar sin ningun problema Y como les comentaba No cuesta ni un centavo de dolar chicos Ni siquiera cuesta un beso en la nalga derecha Para el Xavi Tampoco cuesta eso Asi de que vamos a ver que tal esta lo que es el juego Y le vamos a poner aqui donde dice el nuevo caracter Lo unico malo es de que no esta en español No lo podemos poner en español chicos Como pueden ver pues bueno no esta para poder ponerlo en español Que raro Pero bueno en fin vamos a ponerle aqui donde dice el nuevo caracter Y podemos escoger Oh podemos escoger lo que es esta mujer Oh Ay dios mio Es que por eso Precisamente por eso escojo a las chicuelas Pero ay dios mio Aunque este toda cuadrada mi reina Ok perfecto Aqui tenemos al pelonchas Que es precisamente el que estabamos viendo aqui Y tenemos a lo que es el alquimista Que el alquimista se me hace asi como que el tipo mago Mas o menos no Entonces lo que vamos a hacer es Seleccionar Saben es que no se si seleccionar a este compi O seleccionar Es que la verdad no lo se Sinceramente no lo se Pero pues bueno yo creo que nos vamos a quedar por el momento con este Y ya despues iremos probando uno Que bueno de cada uno ya lo iremos ahi probando a ver que pedo Si es que se puede Vale vamos a entrar aqui lo que es Nuestro name Vale le vamos a poner Shabitgr Vale y de la mascota Le vamos a poner Podemos poner a lo que es el perro El gato Oh Que es esto Es como Un mapache Maldito Maldito español wey No lo puedo creer wey Pero saben que yo creo que le vamos a dejar lo que es el perro Eh spot No no le vamos a poner spot Le vamos a poner Eh shadow Ay ferrillo No no le vamos a poner eso Este Eh No si vamos a dejarle spot Total pues que tal Vamos a dejarlo asi tal cual Y si mas adelante le puedo cambiar el nombre Pues vamos a dejarlo Vale Este Vale pues vamos a dejarlo aqui Y le vamos a poner ok Vale nos dice que si queremos jugar en estas modalidades Lo voy a poner jugar ya sabien en modalidad normal No lo he probado chicos No lo he probado vale No he probado lo que es el juego ni nada Eh asi conforme lo voy viendo O lo estoy platicando y todo este rollo Les vamos a ir explicando De que se trata todo este desmadre Ok bueno pues en este caso pues no tiene caso Porque si es el ingles pero no al 100% Dice bienvenido Bienvenido al town of Ok vale dice que exploremos el area Y que eh Después clicamos en el movimiento de la vuelta Bueno dando la vuelta Eh visita el de The ancient's day The town de la tienda En cuestión bueno mas bien en las preguntas De la plataforma Ah no que diga de la pero que no se que Cuando tu estes listo Entra a las minas Y comienza tu juego O tu jornada Comienza tu jornada Vale perfecto Pues bueno ya estamos aquí chicos Vamos a ver que pedo todo esto Pues bueno obviamente este juego Es de los que a mi me encantan Es de los juegos tipo Es un juego RPG Pero digamos que con un poquito de estilo Del MMO vale Que tenemos que ir así como que Yo creo que encantando armadura Encantando armas Y haciendo mas fuerte a nuestro lobo Etc etc Así de que pues bueno Venga vamos a ver que pedo Vale Lo podemos mover así No no lo podemos mover así Vale Tiene que ser Tiene que ser precisamente Con el mouse Vale perfecto Podemos dejar presionado Lo que es el mouse Excelente Podemos dejar presionado Lo que es el mouse Para poder movernos Ok Con lo que es el click derecho Con click derecho Avanzamos Ok Que dice que Ah ok Que mi mana esta abajo Ok Que la mana Que el mana lo podemos usar En el performance De las eliminaciones O costo de spells No se que sea eso Dice que el mana lo podemos recargar Cuando termine el tiempo Pero Por una Ah vale Boost Que bueno es así como que Por medio de una poción Lo podemos recargar Dice que tenemos Que podemos tomar Un mana Una poción de mana Para pues bueno Darle con el click derecho Si click derecho Vale en este Vale ok Yo me voy a dar Surprese Que corresponde Ok dice Que el número Que presione el número Que corresponde Ah vale 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 Que presione el número Que corresponde A cualquier posición En el rampeado Ya sea bien En el click de slot O sea se refiere a las partes De aquí abajo Vale en el botón Del screen Vale en el botón De la pantalla Vale perfecto Ahí estamos Vale aquí como pueden ver Va subiendo lo que es el mana Pero si hacemos Lo que son algunos Algunos ataques Pues bueno Obviamente conforme Vayamos haciendo Lo que son los ataques Va a ir disminuyendo Lo que es el mana Vale perfecto Parece que tenemos Que ir aquí con este compi Que es el Merlin Ok que los monstruos Están atacando Y hay que Despresionar en su trabajo Bueno obviamente Pues hay muchas cosas Que todavía no entiendo Así de que le vamos a dar A aceptar Me imagino que es Una nueva Una nueva misión Un pedo así Supongo yo Ok pensé que me podía Quemar aquí Pero no Ok Ok dice Dice que no puede Concentrarse Con esos monstruos Y que Que nosotros Tenemos los Los ítems Para combinar No se que Y tu combinación Tiene que regresar A otro Momento O algo así La verdad es que Más o menos Hay palabras Que si entiendo Y hay otras Que de plano no Ok vale Perfecto Pues bueno No se que es lo Realmente que es Lo que tenemos Que hacer A ver Supongo Que este bueno Se iba a decir Algo Ok Dice Por favor Busca Por favor Busca Que busque Una pieza De Glaming Ember En la primera En el primer Suelo O en el primer Piso En el primer Piso De mines Dice Yo se que Los túneles Son muy pequeños Con lower quality Crystals Pero Es mucha Es que Es como que Already Learned Es mucha I come from Studying Tubes Ok Bueno Dice que Tenemos que buscar Algún tipo De gema O algún tipo De item En lo que es En el primer Piso Y que bueno Que los pequeños Son muy bajos Con la cualidad De cristales Y pues bueno Algo así Que vienen De estudiar Tows No se que sea Tows Pero bueno En fin Pues bueno Hay que avanzar No se donde sea Eso la verdad Chicos Sinceramente No se donde Sea eso Ni siquiera Hay un mapa O sea Hay un mapa Oh si Mira Ahí esta el mapa Vale Perfecto Pues A ver Vamos a ver Ok Que el Ember Es esencial En su trabajo Pero que Con estos monstruos Endermarking Imposible Tomain Ok Dice que Con la armadura Con la armadura Mágica Que Es un poder Completo O es un super poder Un poder Powerful Ok Que es muy predecible Este efecto Ese efecto Pues no se a que se refiera Con todo esto Ok Que no se salió Y que tienes que tener Un paquete O subir un paquete De sus De las gemas De sus gemas Eh Ok Por favor Ayuda Ayúdalo Por favor Ayuda Con sus No se que madre Que tiene Algo así Oh vale Acá tenemos Oh vale En el mapa Creo que nos lo marca Ok En el inventario Ok vale Con shift Ok vale Transición Vale Pues no se Hay muchas cosas Es que es lo que les digo Hay muchas cosas Que no entiendo Todavía Pero nos está diciendo Que con el Con shift Y con el Click Derecho Ok Tenemos Se supone que tenemos Todo esto Ok Si yo le pongo Este Que Que Oh demonios Acabo de comprar Una maldita pose Bueno ya Ok Dice que con el shift Ok vale Con shift Y bueno Manteniendo presionando shift Y luego con click derecho Podemos comprar las cosas Sin ningún problema Vale Armaduras Y todo ese pedo Vale Perfecto Ok 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 Es que no se Aquí Se supone que aquí A ver Se supone Que hay una Ah ese es mi perro Vale El perro es el morado Vale Perfecto Pues bueno Ok Esos son enemigos Vale Vale Ok Dice que ya Viene Que ya han terminado Lo que es el trabajo Pues si es un problema Chicos La verdad es de que Si es un problema Eso Ahí están lo que es Las minas Que nos estaban diciendo Precisamente Que tenemos que ir A lo que son las minas La verdad es de que Si es un problema El que por ejemplo No esté en español Porque a mucha gente Que no sabe Ni siquiera Lo básico En inglés Como yo Pues obviamente Se les complica mucho El poder cumplir Lo que son las misiones O sea se le complica mucho Hacer lo que son Las misiones Porque hay muchas cosas Que pues bueno No entiende Entonces Eso no está chido Obviamente Y hace que Pues bueno De alguna manera La gente Pues pierda Lo que es El interés Vaya No Ok Vale Realmente no sé Cómo está este pedo Vale Perfecto Pues realmente No sé cómo está este pedo O sea que Nada más Una poción De maná Te la tomas Y restaura Todo el maná Pero La verdad es de que Bueno Por una parte No está chido Amigo Vale 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 ¿Y esto qué es? Ah vale Dice que no tenemos Más maná Eh Magica Un score Click derecho Ok Oh no No dice click ring Identificar con el scroll Órale perro No se meta con mi Con mi sagueso No se meta con el spot Vale Es un Es algo complicado La verdad Es un poco complicado Porque imagínense O sea Imagínense Que cuántas Cuántas Necesitamos De maná O sea Imagínense Cuánto Necesitamos De maná Vale Y lo bueno Lo único Lo único Bueno Es de que De un golpe Los eliminas La verdad Es de que Bueno A mí en lo particular Como que Si me gusta Es que esto Creo que explota Vale 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 Tranquilo Viejo Tranquilo Ok Dice que la misión Ha sido completada O la Respuesta Algo así Ok Que Ok Que ha recibido Tu recompensa Y que tienes que Regresar Y hablar A Tone Y que tienes que hablar Con el individual Con un signo De interrogación Ok Above Hairhead Ok Use a Tom Portal Scroll Para regresar Directamente A Torchlight Vale Perfecto Ven Es lo que Les digo Jejejeje What the fuck What the fuck What the fuck O sea Ok Supongo Que me debe De alertar Ahí está Oh Pues bueno Parece que no Hemos conseguido Nada Vale Perfecto Ok No gastes Maná Compi No gastes Maná Vale Supongo Que Supongo Que Supongo Que De alguna Manera Vale No lo puedo Creer De verdad Que no lo puedo Creer Pero bueno En fin Ok Dice que Tenemos que Regresar Ahora si Que tenemos Que regresar De donde Vinimos Y tenemos Que ir Con el Este wey Del mago Merlin Si mal No me equivoco Y si es un Poquito Complicado Porque hay Misiones Que te Explican Que es Lo que Tienes Que Hacer Pero Como Está En Inglés Pues Obviamente Está Pero Como Está En Inglés Pues Obviamente No entiendes Que es Realmente Lo que Tienes Que Hacer Entonces Sinceramente Si iban A sacar Un juego Así Que Fuera Gratis Obviamente Ponerlo Pues En Español No Digo De alguna Manera Tratar De ponerlo Pues En Español Para que La gente Entienda Que es Lo que Tiene Que Hacer Lo cual Pues Bueno Digo No Creo Que Este Muy Chido Que Digamos Sinceramente Y creo Que Tenemos Que Regresar De nuevo Con El Este Merlin Creo Que Mira Aquí Está Tenemos Que Regresar Con Este Compi Vale Ok Dice Que Está Clara La Paz Si No Significa Peace Y Todo Está Todo Está Bien Está Claro Pero Ellos Están Sometiendo A Una Enver De Trash Tienen Una Especial Tienen Una Cualidad Especial Bueno Más Tarde Entenderás Más Tarde Entenderás Eso Algo Así Vale Perfecto Pues bueno Ya regresamos Y quiero yo Suponer ¿Y estos qué pedo? Quiero yo Suponer que Estos son Como tipo Ayudante Dice que Son Destructores De Items Y Recuperadores De Gemas Dentro Oh Vale O sea Que Cuando Volvamos A la Mina Igual Y Podemos Agarrar Cualquiera De Estos Dos Puedo Agarrar El Caballo En Serio Ok Dice Que El Corsé No Se Que Ok Pues parece Que no lo Podemos Montar Vale Parece Que no Lo Podemos Montar En fin Chicos La verdad Es que El juego Digamos Que entre Comillas El juego Se ve Interesante Sinceramente Ok Ok Tenemos Que Hacer Lo Que Es Otra Misión Vale Tenemos Que Hacer Lo Que Es Otra Misión Y Tenemos Que Ir Según Eso A la Necrópolis Vale Supuestamente Tenemos Que ir A lo Que Es La Necrópolis Pero No Se Realmente A que Se Refiere Con Eso Ok De Interfaz Bueno Eso Me Imagino Que Es Como Para Hacer Cosas Mejores Para Transmutar Lo Que Son Algún Tipo De Perlas O Algo No Se Vale Perfecto Ok Que Tienes Nuevos Ah Que Tienes Nuevos Puntos De Ok Para Tus Estadísticas Defensa Mágico Puta Madre Pues Yo digo Que ahorita Por el Momento Vamos A Tener Que Echarle En Defensa No Cuantos Puntos Tenemos No Me Dice Ah Chinga Chinga Ya No Tenemos Puntos Ah Creo Que Los Puntos Eran Los De Aquí Abajo No Ah No Aquí Están Puntos Ah Vale 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 Perfecto Con que hice eso Con la C Ahí wey Me equivoque Ok Vale Perfecto Caminamos Y este De que se trata Ok La chingada Siempre me equivoco De botón Ok Echame Interfaz Por favor Los items Aquí Y juega A Recibe Cualquier Ok Es como Cualquier Aditamiento O algo así De manera Random Nos dice Vale Ok Armas Armaduras Oh Vale 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 Osea Podemos Igual Hasta Comprar También Cosas Y esta Que pedo Ok Y este Ah Vale Dice Que esta Ok Que esta Genial Que el esta Genial Bueno Necesitamos Bueno Tenemos Otra Nueva Misión Y aquí Es donde Podemos Comprar Las Pociones Por ejemplo En este Caso Puedo Comprar Esto Y Tengo Y creo Que ya No Tengo O donde Esta Mi oro Alguien Me Podría Decir Donde Encuentro Mi oro Bueno La verdad Es que No se Donde Encuentro Mi oro GP 84 Bueno Bueno Pues aparentemente Siento que no Podemos comprar Así Mira Aquí esta Lo de las Armas Pero Obviamente Por ejemplo Yo necesito Una espada O necesito Cualquiera Dice que Requiero Nivel 5 Nivel 5 O sea Que necesito Para cualquier Armas Supongo Yo Que necesitamos De nivel 5 Para arriba No Mira Por ejemplo Aquí están Las armaduras Y bueno Igual No se Mira Le hemos Comprado Eso Ah Ok Dice Que tiene Que Tiene Un precio De 39 Pero ya No tengo O sea Que no Me alcanza O sea Ya no Me alcanza Para nada Yo es Que la verdad No se Ni siquiera Donde Tengo Eh Ni siquiera Se Donde Carajo Tengo Como se Llamas Mis Cosas Bueno O sea En este Caso Pues no se Donde Tengo Lo Demás O sea Cuanto Cuanto Dinero Tengo A ver Ah Creo Que me Lo acabo De gastar Ah No Ah Vale Que también Le tenemos Que dar De comer Al Perruqui Oh My God O sea Podemos Equipar A lo Que es Nuestro Perro También A nuestra Mascota Bueno Y después Aquí se Supone Que ya No puedo Se Lecha Que tenemos Que ir Para acá A cumplir Otro Tipo De misión Pues bueno Confis Hasta aquí Vamos a dejar Lo que es El gameplay De este Momento Hasta aquí Lo vamos a dejar Yo voy a seguir Jugando todavía A ver Si le puedo Entender Más cosas Por el momento Creo que ya Le compramos Lo que es Un casco De momento Compramos Lo que es Un casco Que es esto Ok Pues bueno Creo que Por el momento No tenemos O sea Supongo que Debe ser Para guardar Un pedo Así No Ok Pues bueno Yo creo que Hasta aquí Lo vamos a dejar Confis Yo creo que Hasta aquí Vamos a dejar Lo que es El gameplay Del día De hoy Nada más Era para Que vieran Este juego Que está Totalmente Gratis En lo que Es En el Launcher O bueno Ya se viene De la plataforma De Epic Games Vale De ahí Lo pueden ir A descargar Lo pueden ir A jugar Y de hecho Si mal no me equivoco Si mal no me equivoco Igual le podríamos Eh ¿Cómo se llama? Igual le podría Se puede jugar Creo que Con amigos Si mal no me equivoco Vi un video Estaba viendo un video Que puedes jugar Con amigos Entonces Ah Que puedes ir Desbloqueando más Oh Que requiere Nivel 1 Oh My God Pues Bueno Pues Se expone Pero creo Que no tenemos Puntos Para activarlos Pero Pues Bueno En fin Pues bueno Ya le seguiré Investigando Chicos Si alguien Sabe Que si se puede Poner en español Pues bueno La verdad Me gustaría Que me lo dijera Si se puede Poner en español Me gustaría Que me lo dijera Y si no Pues simplemente A fletarse Chicos A tratar de hacer O cumplir Lo que son Las misiones Así A la antigüita Vale O si no Pues puedes usar El traductor Así de que Pues bueno Mis queridos Confis Hasta aquí Vamos a dejar Lo que es Este gameplay Espero que les haya gustado Espero que le hayan Entendido Más que nada Es un juego RPG MMO Algo así Similar Y pues bueno La verdad Se me hace un juego Interesante Lo voy a seguir jugando A ver hasta donde puedo llegar O por lo menos Ver que tanto puedo Investigar Así de que Pues bueno Mis queridos Confis yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confis Y recuerda Que un super like Se agradece bastante Porque pues bueno Ayuda muchísimo Y alegra Mi correcioncito Así de que Pues bueno Mis queridos Confis Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le dan a mis gameplays Muchísimas gracias Por toda esa compasión Y por todo ese amor Que le dan a mi canal Y sobre todo a mi Muchísimas gracias Que me ando ahogando Muchísimas gracias Y hasta la próxima Bye bye Pues bueno Vamos a seguir investigando A ver que pedo Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!